Invertir es algo más que dinero, subidas o bajadas, ganar o perder. Invertir es cambiar. Es ayudar. Es innovar, crecer, impulsar. Inspirar, proyectar. Es parar. Es sentir, es mover y es avanzar. Es salvar. Es imaginar. Es transformar. Invertir es creer. Cuando inviertes estás cambiando el futuro. ¿No deberías poder elegir? Con NewGen tú decides entre las tendencias más rentables e innovadoras del mercado que más te importan. De forma fácil y con el respaldo de la banca más segura del mundo. Ahora que tienes en tu mano el poder del cambio, invierte el futuro.